Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Lira. Ella es especialista en traumatología y ortopedia y tiene una alta especialidad en ortopedia pediátrica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Lira y como ya me presentó el doctor Santiago Godínez, soy especialista en traumatología y ortopedia con una alta especialidad en ortopedia pediátrica. Ok, vamos a hacer algunas preguntas para que en nuestro auditorio conozca un poquito de lo que hacen ustedes. Para empezar, quería preguntarte, ¿qué es lo que hace un traumatólogo? Ok, sí es bueno distinguir en qué hace un traumatólogo de un ortopedista, o sea, prácticamente somos la misma especialidad, pero nos dedicamos a ver varios padecimientos. Como tal, un traumatólogo es quien va a atender como tal la urgencia, que va a atender padecimientos agudos, estos producidos a raíz de algún accidente, algún traumatismo, algún golpe, ya sea como fracturas, luchaciones, esguinces, rupturas o de algún músculo o de algunos tendones. Y ahora, como bien acaba de decir, las especialidades se vienen en traumatología y ortopedia. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ven en ortopedia? Ok, a diferencia de la traumatología, en ortopedia tratamos ya lesiones crónicas, esto quiere decir, que son las secuelas de alguna fractura, ya secuelas o complicaciones de alguna lesión por algún accidente. También abarca padecimientos a nivel de columna, deformidades a nivel de los huesos, infecciones en huesos, articulaciones o músculos y sobre todo también problemas generados por desgaste, ya sea desgaste por la edad y también como tal vemos padecimientos congénitos, es decir, alteraciones que tienen los bebés desde nacimiento a nivel de los huesos. Ok, y como tú tienes una alta especialidad, ¿en qué se enfocan las personas que realizan esta alta especialidad de ortopedia pediátrica? Ok, como tal, un especialista en ortopedia pediátrica va a revisar todas esas alteraciones que se presentan desde el recién nacido hasta los adolescentes. Esto involucra tanto las alteraciones que se dan genéticamente, niños que nacen con ese problema o problemas y enfermedades, sobre todo desviaciones a nivel de los huesos, a nivel de las caderas, rodillas y pies, durante el crecimiento de la persona, ya sea desde niño y adolescente. Ok, vemos que pues abarca un gran grupo de edad, todo lo que ven los traumatólogos y la ortopedia pediátrica. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales motivos de consulta que se ve tanto en traumatología y en ortopedia en cada grupo de edad, ya sea en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos? Ok, vamos a empezar primero con las alteraciones a nivel de traumatología, o sea, los accidentes. Como tal, a nivel de bebés y niños, son sobre todo las fracturas a nivel de la muñeca o del antebrazo. Entonces, seguimos con las alteraciones a nivel de los adolescentes, que son más frecuentes, ya fracturas causadas sobre todo cuando realizan algún ejercicio, que igualmente serían mayormente a nivel de muñeca, a nivel de tobillos o de la tibia. Y como tal, en adultos, pues la principal causa de accidentes son caídas de gran altura o accidentes en motocicleta. En ellos sí ya vemos lo que son las grandes fracturas o polifracturados, como tal, fracturas a nivel de las piernas, como en el fémur, huesos largos que involucran las piernas, o el brazo como tal en el húmero. Estas fracturas, pues la mayoría de ellas son fracturas expuestas y son un poquito más complicadas. Y a nivel de la tercera edad o en pacientes de mayores de 60 años, debido a la osteoporosis y desgastes articulares, es más frecuente las fracturas a nivel de caderas. Ok, y eso es en la parte de traumatología y en la parte de ortopedia, ¿cuáles serían los principales motivos de consulta? Ok, los principales motivos de consulta a nivel de ortopedia. Habíamos quedado que abarca un poquito más de enfermedades. A nivel de recién nacidos, sobre todo, la principal causa o motivo de asistencia a nuestras consultas es la displasia de cadera, que es una alteración como tal en la formación de la cadera. Y también una causa muy frecuente de consultas es el pie equinovaro, que involucra una desviación de los pies hacia adentro. Esto es por parte de los recién nacidos, o sea que nos damos cuenta desde que el bebé nace o incluso a veces podemos darnos cuenta desde el ultrasonido que le hacen a la mamá antes de que ellos nazcan. En niños, sobre todo, desde que empiezan a caminar hacia los 5 o 6 años, la principal causa como tal de consultas son las alteraciones en la marcha o desviaciones a nivel de las rodillitas o de los pies y principalmente el pie plano. Como tal en adultos, en adultos jóvenes sería, por ejemplo, lesiones que no se trataron adecuadamente o consecuencias de algún esguince, alguna torcedura y serían principalmente problemas de meniscos, ligamentos a nivel de la rodilla o problemas del mango rotador a nivel de los hombros. Y como tal en adultos de tercera edad, son ya como tal a nivel ortopédico los problemas articulares que nos involucran lo que es el desgaste de las rodillas y el desgaste de las caderas principalmente. Ok, vemos que sí abarca una gran cantidad de patologías, de enfermedades. Aquí entonces una pregunta es, ¿qué podemos hacer cualquier persona o nosotros de población general para evitar llegar a tener algún problema ya sea de traumatología o de ortopedia? Ok, para evitar tener algún problema tanto de ortopedia como traumatología, sí se recomienda sobre todo las cuestiones a nivel de peso, o sea que nos mantengamos dentro de nuestro peso ideal, sobre todo para que en la edad adulta pues evitemos desgastes articulares de rodillas, caderas, tobillos principalmente. Y como tal también una buena alimentación. Buena alimentación, evitar vicios como el tabaquismo, el alcoholismo e incluso la toma de café porque esto disminuye pues la mineralización a nivel del hueso y en caso de que tengamos una fractura también afectan como tal la consolidación o la formación de callo a nivel del hueso. Y para prevenir pues accidentes a nivel de la traumatología pues podemos como tal pues evitar actividades de riesgo, evitar el uso de motocicletas, evitar andar en los techos arreglando pues como talostinacos, impermeabilizando, siempre hacerlo pues acompañados o como tal con un equipo de seguridad para evitar pues las caídas y las fracturas. Perfecto. Y ya para finalizar me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales motivos de alarma que uno debe tener en cuenta para identificar que algo no está bien y acudir con un traumatólogo o ortopedista. Ok. En cuanto tengamos algún dato de alarma como comenta el doctor a nivel de traumatología o sea algo agudo es que después de una caída el dolor dure más de tres días o notemos en todo caso alguna deformidad a nivel de nuestras piernas, de nuestros brazos o incapacidad funcional que es esto de que no podamos mover esa parte del cuerpo o sea un dolor muy intenso. Entonces como tal esos son datos de alarma que nos harían acudir con el traumatólogo y datos de alarma que nos harían acudir con un ortopedista serían como tal ya dolores crónicos o sea dolores que duren más de tres meses en cualquier parte de nuestro cuerpo pues ya es un dato de alarma que nos indican que algo ya no está bien en ese hueso o articulación. Perfecto. Pues te agradezco mucho tu tiempo. ¿Nos podrías decir en dónde te podemos encontrar por favor? Ok. Me pueden encontrar para atención de ortopedia pediátrica es decir atención ortopédica para niños en la clínica ONU ubicada en Punta del Este y para atención tanto a niños como adultos de traumatología y ortopedia en Hospital MAC Consultorio 310. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales por favor? Sí claro. En Facebook me pueden encontrar como Doctora Laura Lira Traumatólogo y Ortopedista en León y en Instagram como arroba doctora guión bajo Laura Lira. Perfecto. Te agradezco mucho su tiempo doctora. Esto sería todo por el día de hoy. Les dejo aquí nuestras redes sociales por si quieren contactarse con nosotros. Si tienen alguna duda o pregunta háganosla llegar y con mucho gusto intentaremos resolvérsela. Que tengan buen día. Igualmente buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!